Bueno, Pedro Pablo, esta semana usted ha estado en el candelero, y eso justamente a raíz de las declaraciones que tuvo aquí, en su microprograma, el viernes pasado, donde señalaba que el dólar podía llegar a 2.30 a finales de este trimestre. Le ha llovido con todo. ¿Cómo se siente? No, pero aquí hay una especie humana que se llaman los plumíferos, ¿no? Los plumíferos, el pollo. Plumíferos de pacotilla, comentaristas de Quinta, que no leen lo que uno dice. Yo lo que dije aquí, hace siete días, a la misma hora, es que si no se actúa suficientemente, hay el peligro de que el tipo de cambio baje mucho, y dije a 2.30 podría bajar si no se hace nada. Pero no dije, va a ir a 2.30, porque ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto lo vemos en países vecinos, como lo puse en mi editorial de correo el domingo. Brasil, el crecimiento se paró. Chile, la industria textil se murió. En Colombia, Coltejer, Fabricato y una serie de otras empresas quebraron, cerraron, debido a excesivas apreciaciones del tipo de cambio, que no fueron combatidas con el vigor necesario. Eso es todo. Aquí nadie está proyectando nada. Aquí lo que estamos diciendo es que hay que actuar, porque hay una circunstancia extraordinaria, una gran cantidad de dólares que llegan debido a varias razones. Una de las más inmediatas es el abismo fiscal en Estados Unidos, que no está resuelto y se va a intensificar en las próximas semanas. Después ya veremos qué pasa. O sea que yo veo a los plumíferos, los avestruces y otras especies que se esconden ante la verdad. Bueno, las avestruces no hablan, pues. Eso no están hablando. No hablan, simplemente meten la cabeza a la arena, ¿no? Y varios de estos son de esa especie, incluyendo un comentarista de televisión económica aquí en este mismo canal. Caramba, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Qué difícil esta divinidad! Dijo que no hay que... los economistas no proyectan tipos de cambio, ¿no? Y claro, no proyectan tipos de cambio, pero sí deben advertir si hay un problema que podría frenar la maravillosa... el maravilloso crecimiento económico que tenemos en el Perú. Bueno, y justamente a raíz de esas declaraciones, ¿no es cierto? Justamente el día viernes también, el Banco Central de Reserva decidió ampliar, ¿no? Que era un tema que estábamos discutiendo, justamente una de las medidas... Amplió un poquito, ¿no? Y amplió realmente marginalmente, ¿no? De 30 a 32. Claro, amplió de 30 a 32, eso significa más o menos 800 millones de dólares, que es lo que compró el Banco Central en una semana, ¿no? Entonces, es una medida positiva, pero muy pequeñita, ¿no? Bueno, ¿a cuánto tendría que ampliar? Estamos refiriéndonos, para nuestros amigos oyentes, a los límites de inversión de AFPs en el exterior. ¿Cuánto sería un nivel adecuado de inversión en el exterior por parte de las AFPs? Bueno, yo creo que hay que diseñar una estrategia que amplía lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que se ha estado haciendo hasta ahora es comprar todos los dólares que llegan. Hemos acumulado reservas internacionales de 65 mil millones en relación al tamaño de nuestra economía, las más grandes de América, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso es bueno, pero ahora hay que ampliar. Hay que hacer otras cosas, porque realmente la afluencia de dólares aquí es excesiva. Bueno, pero no me está respondiendo, ¿a cuánto? Yo diría que la ley ya dice que las AFPs pueden, si lo desean para el beneficio de sus pensionistas futuros, pueden invertir hasta 50% en el exterior. Eso ya dice la ley, entonces no hay que romperse la cabeza. Hay que llegar hasta el límite que establece la propia ley. Ya, o sea, esa es la respuesta. Pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, se puede prepagar deuda externa que muchas empresas de aquí deben, dándoles una ventaja fiscal, porque hay una retención de 30%, como lo dije aquí hace 7 días, y si se reduce esa retención, lo que requiere una ley del Congreso, una ley transitoria por unos meses, eso permitiría, pues, revertir este flujo y que salga algo en vez de que entre tanto. Es así de sencillo. En economía hay que ser muy pragmático, ¿no? Porque el peligro de una excesiva apreciación es que muchas industrias, el turismo, el sector industrial, la agroindustria, van a estar, pues, muy presionados, ¿no? Y en política también hay que ser pragmáticos, y me quiero referir a su posición respecto a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villara. Mire, mi posición es muy sencilla. La revocatoria es un derecho constitucional, y si los votantes quieren utilizar ese derecho, tienen perfecto derecho a utilizarlo, y los líderes políticos tienen perfecto derecho a apoyar una posición u otra, ¿no? Pero yo creo lo siguiente. Yo creo, nuevamente, hay que ser práctico. Supongamos que se revoque a la alcaldesa de Lima. Entonces va a venir durante 4, 5, 6 meses un alcalde que no sabemos quién es, que es el siguiente en su lista que no haya sido revocado, y después vendrá otro alcalde ya en una elección que estará por un año hasta la siguiente elección de noviembre del 2014. O sea, habremos tenido varios alcaldes en Lima en unos pocos meses, y el costo de todo este proceso habría que preguntarle a la OMP cuánto es, pero yo calculo que estamos hablando de 50, 75 millones de soles, ¿no? Esos son muchos tubos de Cedapal que se pueden arreglar. Yo creo que es un mal uso del dinero, pero, en fin, la gente tomará su posición. Yo estoy en contra, ¿no? O sea, yo voto por el no. Pero creo también que va a haber una tremenda confusión en esta elección. Si fuera usted ya un partido político, ¿qué haría con sus militantes? ¿Les diría que voten por el no, por el sí, o los dejaría en libertad? Yo los dejaría en libertad, porque los temas municipales son temas muy de casa casi, ¿no? Y cada uno decida lo que quiere, ¿no? Bueno, ¿qué le merece la visita del presidente Rajoy al Perú? Mire, a mí me parece maravilloso que el primer ministro, presidente del gobierno español, esté aquí. Entiendo que dijo que agradecía a Cuba, pero, en fin, eso fue el jet lag que lo... Un viaje largo desde España, 12 horas. ¿Qué lo puede haber llevado a confundir Perú con Cuba? Bueno, ambos son países alegres, ¿no? ¿Usted cree? O de repente su avión hizo escala en Cuba, no sé. Ahora, lo que sí me parece extraordinario es que América Latina, en las reuniones con la Unión Europea, esté representada por el presidente de Cuba. Realmente eso me parece extraordinario. Un país, un país sin libertad, donde hay mucha gente en la cárcel por razones políticas. En fin. Luego aquí veo en correo la casa de la señora Fernenburg, la suegra de Alejandro Toledo. Y lo que yo quiero decir al respecto es que todo el mundo tiene derecho a vivir a donde quiere. Y Alejandro Toledo, si él va a vivir en esta casa, no lo sé. Ah, ¿usted cree que la señora le ha comprado la casa a Alejandro Toledo? No es para la suegra, es para Alejandro Toledo. Yo pienso que probablemente sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no la compra su nombre? Él tiene la plata para hacer eso, él puede vender su casa en Camacho, ahí hay dos millones, y él gana muy bien su vida dando conferencias. Y si la casa es de la señora Fernenburg, los felicito a todos. Yo creo que esta investigación... Pero usted cree que la casa ha sido comprada por el expresidente. Esa es su opinión. No sé, no sé, no sé. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Si realmente la casa ha sido comprada por la señora Fernenburg, o si ha sido comprada por Alejandro Toledo, y si fue así, ¿por qué no la compró a su nombre? Eso habrá que preguntárselo a él, si es que estos hechos son verdad, no lo sé. Ahora, él tiene el perfecto derecho a vivir a donde le dé la gana, comprar el tipo de casa que quiera. Yo creo que él puede fácilmente justificar los ingresos para comprar esta casa. Lo más interesante de todo esto es que los precios de las casas en Lima y de los terrenos, que sea en el norte, sur, este de Lima, han subido brutalmente. Bueno, y van a seguir subiendo, ¿no? Claro, pero esto es un problema para la gente de medios más modestos, porque para comprarse un departamentito, una casita, el terreno es el principal costo, es el 80% del costo, y los terrenos están en miles de dólares por metro cuadrado. Pero también el estudio ha revelado que en los peruanos prefieren comprar un terreno que una casa o un departamento ya construido. Claro, pero necesitamos planificación en la ciudad, porque si todo el mundo hace su casita, Lima va a llegar de Huacho hasta Cañete, ¿no? Y tenemos una ciudad muy extensa, donde es muy difícil movilizarse y donde la gente pobre tiene que vivir en la punta del cerro, porque no hay una política territorial de mejoramiento de tierras planas, urbanizables, donde la gente pueda tener agua. Bueno, justamente, uno de los cuellos de botella para la expansión, no es cierto, de la construcción, se ha vuelto Cedapal. Bueno, Cedapal, hemos hablado bastante de Cedapal en los últimos días, Cedapal tiene varios problemas, el primer problema que tiene es no tiene plata, porque pierde mucha del agua que produce. Entonces, no es que no tenga plata, lo que tiene es una mala administración que hace que pierda plata. Es una mezcla de cosas, porque tampoco le han dado las tarifas que ha pedido. Es que no le apruebe, es que es todo un círculo vicioso, no le aprueban las tarifas porque se dice, si pierdes agua, ¿cómo te voy a aumentar la tarifa? Disminuye tu pérdida de agua, entonces te aprueba la tarifa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que con Cedapal hay que cambiar la naturaleza jurídica de Cedapal y de todas las empresas públicas de saneamiento, que son 54 en el país, Cedapal es la mejor, las otras están peor que Cedapal, y darle a los ciudadanos el voto y las acciones gradualmente para que puedan estar representados en esos directorios, cosa que hoy no están. Bueno, finalmente tenemos que irnos rapidísimo a escuchar los titulares, pero no quería dejar la oportunidad de preguntarle, ¿qué le parece que la OMP haya retirado el proyecto de código electoral que omitía la prohibición de que los cónyuges de los mandatarios o mandatarias posturen a la presidencia? Bueno, aquí estamos dando tumbos de que se va a sacar una ley, de que la OMP va a promover una ley. La OMP no es un organismo regulador, es un organismo ejecutor de las políticas que fija el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ya ha presentado su proyecto de código electoral, porque tiene la capacidad de presentar proyectos, ¿no? Está bien, pero yo creo que no es la OMP la que debe hacer eso, es el jurado el que decide cómo se hacen las elecciones aquí, y el que ejecuta es la OMP, y lo vamos a ver el 17 de marzo con la revocatoria. Bueno, pero ya lo había hecho, pues, ya, la había presentado. Ya, bueno, me parece mal que haya presentado eso, y me parece bien que lo haya retirado. Muy bien, Pedro Palo, nos reencontramos el próximo viernes. Bueno, y les mando un saludo a Puno, donde estaré mañana, y les daré un reporte completo el próximo viernes de cómo está el lago Titicaca y esa bellísima zona del Perú. ¿Cuántos días vas a estar en Puno? Dos y medio. Bueno, entonces te llamaremos, vas a ser nuestro corresponsal. Así es, pero ahí no hay problemas de DNI ni de casas encasualizadas. Ojalá.